La gente se va a pensar que estás fumada, eh, tío. Otra vez. Tío, yo creo que es la plum. Allá, dale caña niña. Dale caña. La tope cuando hace los trompos estaba zhabado. Ay, 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 ay. ¿Qué robo haces, tío? ¿A que nunca había visto una poliña helado, tío? Es una puta bestia, tío. Qué buena tope, tío. Y dura, y dura, y dura. ¿Cómo se puede hacer eso, tío? No sé, tío.